O si creísta, que nunca es tarde, si la dicha es buena. Bienvenido a un nuevo vídeo, finalmente hubo previa. Finalmente hubo previa, ha estado a punto de no poder hacerse, pero bueno, me ha dado el tiempo como para poder grabar después de un problemilla familiar que hemos tenido, pero ya se empieza a solventar. El tema, el partido, lo importante, partidazo, partidazo donde los dos equipos se la está jugando, tanto Cádiz como Osasuna. Cádiz que llega a una situación ahora mismo mala en descenso, con un solo 14 puntos, con los rivales de abajo que empiezan a puntuar todos, casi toda la jornada, así que ya es hora de ganar partidos. Y Osasuna que llega sin ganar desde el 17 de octubre, que ganó en el campo del Villarreal por un gol a dos. Desde entonces, algunos empates, algunos de bastante mérito, como por ejemplo empatarle a Barcelona o empatarle al Madrid en su campo, pero muy pocas victorias, todas las consiguieron, bueno, muy pocas victorias, no, ninguna victoria, todas las consiguieron a principio de temporada en nuestro campo, por ejemplo, que fue la primera victoria que consiguieron en esta temporada en un partido trágico para el Cádiz, y que igual cambió un poco el rumbo de esta temporada. Cualquiera sabe si ese partido hubiéramos podido conseguir los tres puntos. Como digo, partidazo en el Sáder, partidazo a las 6 y media de la tarde, que puede empezar a definir un poco el futuro de ambos equipos. Comencemos por las convocatorias. La dos Asuna, pues no cuento con ella. La del Cádiz con algunas novedades importantes. Importantes. Porque no vamos sin lateral derecho, ni Iza, ni Acapo, que está con su selección, y Iza, que sigue renqueante, y el recién llegado, Fede San Emeterio con Kobe. Perfecto, ¿vale? Es decir, montamos un circo y nos crecen los enanos. Hacemos un fichaje, necesitamos jugadores, porque además teníamos una plantilla muy corta por el tema de lesiones, sanciones, selección, tal. Llega Fede San Emeterio, que venía en forma, que venía para jugar, y Kobe. Perfecto, de lujo. No nos sale ni una bien. No nos sale ni una bien, señores. Imposible. Así va a ser imposible con lograr la permanencia. A ver si empieza a sorrir un poco la fortuna. Osasuna, ellos con un poco más de fortuna, porque han recuperado ya tanto a Sergio Herrera como a Darko Brasanac. Y comencemos por Osasuna. Como digo, tenían jugadores afectados con Kobe, ya la han recuperado. Yagoba sigue confinado, él sigue con Kobe, también uno de los afectados por la enfermedad. Pero ellos prácticamente con todo su equipo para poder jugarle este partido al Cádiz. Un equipo que nos triplica en presupuesto, ¿vale? Todo se ha dicho, o nos doblega, al menos en presupuesto. Tiene una plantilla, un equipo hecho a la categoría, con un fantástico entrenador, pero que ahora mismo no le están saliendo las cosas. Así que esperemos no ser nosotros el que reviva. Porque ya hemos revivido unos cuantos años, ¿eh? Ya hemos... a unos cuantos. A Osasuna, en la jornada 3, por ejemplo, que venía sin hacer goles. Y aquí nos metió 3, para empezar. Y ha habido algunos más a lo largo de esta temporada que hemos hecho que volvieran a la vida. Esperemos que no sea, en esta ocasión, un campo que se le da fatal al Cádiz, un equipo que se le da mal al Cádiz, porque estos equipos tan trabajados tácticamente, por lo general, sufrimos. Sufrimos muchísimo. A ver si tenemos un mejor día. A ver si tenemos un mejor día. Porque estos Osasuna es un equipo muy intenso, que tiene bastante calidad arriba, y que no nos engañemos. Que lleven 2, 3 meses sin ganar un partido, no significa que en este partido no tengan o no sean los favoritos para ganar. Este es el último once de Yagoba. En Copa, perdieron, quedaron apeados, eliminados. De aquí habrá bastantes cambios. Sería lógico ver a los García, ¿no? Tienen un montón de García en el equipo. Pero lo normal, que también entre Moncayola, que veamos arriba seguramente a Kike García, de delantero centro. No sabemos si hará compañía con el Chimi Ávila. Veremos que once plantea, lo que está claro, que ponga lo que ponga, calidad asegurada. ¿Y el Cádiz? ¿Cómo llega el Cádiz? Pues llegamos de pasar la ronda. Nos ha tocado el Sporting en octavo de final, con opciones, ¿no? Bastantes opciones de poder pasar otra eliminatoria. Eso es bueno. Creo que es bueno. Son dinámicas que pueden ser positivas, ¿no? Es decir, ir pasando rondas de Copa. Además, esta próxima eliminatoria va a ser el fin de semana. Así que vamos a hacer nuestra semana normal y consciente de entrenamiento y vamos a jugar ese partido al fin de semana. No nos suele venir bien los parones. Así que es mejor seguir jugando, ¿no? Que sigamos jugando y a ver si podemos meterle mano al Sporting y seguir adelante. Y sobre todo empezar a cambiar la imagen. Porque la imagen no está siendo buena. Está siendo muy mala. El equipo está bloqueado. El equipo se bloquea. Y sobre todo después de los parones, ¿no? Tenemos unos bloqueos mentales brutales. Parece que se nos olvida jugar a fútbol. Y calidad hay. Es verdad que hay equipos en la categoría que tienen... La mayoría tienen jugadores de muchísima más calidad que nosotros. Pero calidad hay. Calidad hay para parar un balón, hacer un dribbling, dar un pase de 30 metros. Para eso sí, ¿no? Para eso tenemos. Creo que de sobra, además. Y a ver si lo ponen en práctica. Porque no podemos echarle todas las culpas al entrenador. Y después un jugador no sabe dar un pase de 3 metros. Que lo dé mal, que lo dé fuerte. O que uno no sepa hacer un control. ¿Vale? Eso no tiene culpa al entrenador. Es imposible. El entrenador puede tener culpa de planteamientos malos. Que los ha habido esta temporada. Que los ha habido esta temporada. Así que esperemos que el equipo se conecte. Que esté a tope en un partido donde vamos a tener serias dificultades para poner un once normal. Porque vamos con un sin lateral derecho. El míster ni siquiera ha recurrido a Raúl Parra para tenerlo. O al menos para utilizarlo si se necesita. Así que vamos sin lateral. Y yo creo que esto va a provocar que haya un cambio táctico para este partido. Y vamos con el posible once. Yo meto esto ahí de sopetón. Que esté 5-3-2. Que sobre todo es, digamos, el planteamiento defensivo que creo que va a tener el Cádiz. Creo que vamos a jugar de esta manera. Con Iván Alejo por la derecha. Que cuando ataquemos correrá el carril completo. Pache Espino por la izquierda. Que cuando ataquemos tendrá el carril completo. Creo que el míster va a jugar con tres centrales. Que cuando ataquemos igual se convierte casi en un 4-4-2. ¿Vale? Según el extremo. Que suba con Fali, con Cala y con Chus. Que son los tres centrales que tenemos disponibles. En el medio centro. Johnson, Alex y Alarcón. Creo que inamovible. Prácticamente. Incluso si hubiera entrado en convocatoria Fede San Emeterio. No creo que fuese a jugar de titular. Creo que este tribote va a seguir jugando. Y arriba Negredo y Sobrino. Porque es que poco más tenemos. Podría jugar Chus. Perdón, Eosmagi. Podría jugar Andone. Pero ya están demostrando en Copa que no tienen el nivel suficiente para jugar un partido de primera como titular. A Eosmagi le hemos visto titular. Lo vimos titular. El último partido aquí en casa. Tuvo algún que otro detallito. Le puso pulmón. Le puso ganas. Pero el fútbol no es solo correr. Y llega el momento. Porra. Vamos a intentar determinar qué va a pasar en este partido. Que se juega en nada. En unas horas. En unos minutos. Según cuando veas tú este vídeo. Pero que es hoy mismo. Yo creo que vamos a ganar. Yo creo que vamos a dar la campanada en un campo que se nos da mal. Pero el gafa es de esos entrenadores que hacen milagros. Y gana donde nunca se había ganado. O se saca la espinita de un sitio donde la teníamos clavada. Así que creo que ya nos merecemos ganar en el Sadar. Con todo respeto a nuestros amigos de Osasuna. Creo que vamos a ganar por un gol a dos. Los goles del Cádiz. Uno para Negredo. Y otro para Fali. De cabeza. Y ahora te lo digo a ti. Te viene aquí abajito y me pone el resultado. Goladores con su mote. ¿Vale? El mío, el tiburón de Vallecas y el titán Fali. Y hasta aquí, cracks. Que se acabó el vídeo. Que por los pelos. Salvados por la campana. Las cosas de la vida. A veces pasa. No me dedico a esto. Profesionalmente. Es mi hobby. Y como hobby que es. Hay veces que uno no puede practicarlo. No puede dedicarse a él. Finalmente, como digo. Sacó un huequecito y pude hacerlo. Y podré. Si todo va bien. Podré ver el partido sin dificultades. No en el sitio habitual donde lo veo. Pero sí. Voy a ver el partido. Veremos el Cádiz. A ver qué tal. A ver si las sensaciones son mejores. A ver si vamos creciendo poquito a poco. A ver si el míster da con la tecla. A ver si la gente empieza a confiar un poco más en la palabra del míster. Porque esa palabra es la que le ha llevado al Cádiz guste más o guste menos su fútbol a llevar un equipo que no tenía alma en segunda vez a colocarlo en primera y el año pasado a ser la mejor clasificación de la historia del Cádiz. Eso que no se lo olvida nadie. Y creo que todavía está perfectamente capacitado para salvar al Cádiz y hacerlo un club estable en primera división. Nos vemos ahorita en un video nuevo. Y ese Cádiz. Oye.